Tigueña hermosa Tigueña hermosa mi corazón Se encuentra triste Porque no sabe Si en algún día le correspondas Yo te aseguro Tigueña hermosa No hayas a otro hombre Que te quiera Tigueñita como yo Con la esperanza Tigueña hermosa Yo te he querido Con la esperanza Tigueña hermosa Yo te he adorado Esos trabajos Que entre los dos Hemos pasado Con la esperanza Que algún día Nos premiará Con la esperanza Tigueña hermosa Tigueña hermosa Tigueña hermosa Yo te he adorado Tigueña hermosa Esos trabajos Que entre los dos Hemos pasado Tigueña hermosa Yo te he adorado Tigueña hermosa Tigueña hermosa Tigueña hermosa Tigueña hermosa Gracias.